Bienvenidos, últimamente he estado más ausente de lo normal, en parte por culpa de que quería hacer un directo esta semana pero aún no me los habilitan, aunque según deberían habilitarse en poco tiempo, también porque me entro eso que llaman quebonitis, como sea, hoy toca un top un tanto simple, los fuerza arcana, si bien son 11 integrantes, voy a solucionar eso con un empate en el puesto 2, estará algo complicado porque tengo que tomar en cuenta el efecto positivo como el negativo, además de que, para más de un equipo, mayor entendimiento, los fuerza arcana tiran una moneda y ganan un efecto positivo o negativo según el resultado, por lo que dividiré los efectos entre positivos y negativos, aunque a partir de la mitad del top, veremos los fuerza arcana que tienen más efectos positivos y superan a su efecto negativo GG, sin más que añadir, empecemos. En el puesto 10 tenemos al fuerza arcana 18, la luna, su efecto positivo es que durante cada una de nuestras fases de inicio invocaría un token a nuestro campo, pero lo coloco aquí por su efecto negativo, que durante cada fase final, seleccionas un monstruo en tu lado del campo, y le das el control de dicho monstruo a tu oponente, si bien podemos pasárselo al oponente, y que él nos dé un monstruo suyo en su fase final, considerando que hoy en día existen muchos links genéricos que podrían usar la luna, quitándonos un monstruo y encima ayudando al oponente, y aun si no se lo damos, nos quedaríamos con un monstruo que solo nos quitará monstruos a nuestro campo y se los dará al oponente, por ello, lo coloco en el puesto 10. El puesto 9 es ocupado por fuerza arcana 3, la emperatriz, su efecto positivo me hizo colocarle en este puesto, ya que cada vez que el oponente invoca de manera normal o colocada, podemos invocar de manera especial a un fuerza arcana de nuestra mano, y su efecto negativo haría que en su lugar, cada vez que el oponente invoca un monstruo de manera normal o colocada, descartamos una carta de nuestra mano, si bien las invocaciones normales son mínimas en comparación a las invocaciones especiales, tener dicha capacidad de invocar fuerzas arcana al campo no hay que ignorarlo, aunque tiene un problema, y es que tiene poco ataque, así que destruirla sería muy fácil, mas aun si le sale el defecto negativo, ya que no solo tendríamos un monstruo débil en campo, sino que nos destruiría la mano, por ello la coloco en el puesto 9. En el puesto 8 tenemos al fuerza arcana 4, el emperador, su efecto positivo es que aumenta en 500 puntos el ataque de nuestros fuerza arcana, pero el negativo quita 500 puntos de ataque a nuestros fuerza arcana, no tiene mucha explicación, no es tan bueno como para estar más arriba, pero tampoco es tan malo para estar más bajo, es un punto medio jaja. El puesto 7 es ocupado por fuerza arcana 6, los amantes, su efecto positivo lo trata como dos tributos para la invocación de un fuerza arcana, pero su efecto negativo no permite un que invoquemos por tributo a monstruos fuerza arcana, está en este puesto por su efecto positivo, el arquetipo consta de varios monstruos de niveles altos, por lo que es de mucha utilidad tener a alguien como él en el arquetipo, además de que su efecto negativo no es tan damino si lo usáramos para una invocación link u otra cosa. En el puesto 6 tenemos a fuerza arcana 7, el carruaje, su efecto positivo es que si destruye un monstruo en batalla, podremos invocar ese monstruo a nuestro lado del campo, pero su efecto negativo le da el control de este fuerza arcana al oponente, vamos por partes, por un lado tenemos la posibilidad de ganar un monstruo que podrá atacar, y que podremos usar para lo que queramos, pero por el otro estaríamos haciendo lo contrario, perdiendo un monstruo y dándole recursos al oponente, siendo honestos, me estoy dejando llevar por su efecto de ganar el control de un monstruo destruido, más que nada porque es el fuerza arcana del nivel 4 más fuerte, así que tiene razón de que tenga dicha capacidad, aunque claro, no podemos ignorar que existe la posibilidad de que le daremos un monstruo gratis al oponente, por ello decidí no ponerlo más arriba en el top. El puesto 5 es ocupado por fuerza arcana 1, el mago, su efecto positivo es que cada vez que se activa una carta mágica, se duplicara su ataque original hasta la fase final, esto queda bien porque podemos aumentar su ataque con solo usar 2 o 3 cartas mágicas, algo medio jodido, pero, considerando que también cuentan las del oponente, tiene sentido que gane tanto ataque fácilmente, y su efecto negativo es que cada vez que se activa una carta mágica, el oponente gana 500 de vida, lo coloco por encima de los anteriores, porque su efecto negativo es el que podemos ignorar, y no es broma, si bien le daremos 500 de vida al oponente, si nosotros o el mismo oponente activásemos magias, no es precisamente una desventaja, el monstruo tiene poco ataque, así que será destruido en la mayoría de los casos, pero aún así no tendríamos una desventaja tan mala como con los anteriores. En el puesto 4 tenemos al fuerza arcana 0, el bufón, es uno de los pocos fuerza arcana que no tiene solo 2 efectos, tiene un extra, el cual no permite que sea destruido por batalla, ni tampoco puede cambiar su posición de batalla a defensa, excepto por el efecto de una carta, aunque igual podemos colocarlo abajo, aunque perderíamos los efectos de moneda, los cuales son éxitos, el efecto positivo es que niega los efectos del oponente, que seleccionen a este monstruo y las destruye, y el negativo es que niega nuestras cartas, que las seleccionen y las destruye, creo que este ya no es comparable con los anteriores, al tener más efectos buenos y un efecto malo, que es el que más podemos ignorar jeje. El puesto 3 es para el fuerza arcana, 14, templanza, durante el cálculo de daño en el turno de cualquier jugador, podemos descartar esta carta y nosotros no recibiremos daño por dicho cálculo de daño, sus efectos positivos y negativos son éstos, el positivo reduce a la mitad todo el daño que recibamos, y el negativo reduce a la mitad todo el daño que reciba el oponente, no tiene mucha ciencia, si bien su efecto negativo nos jode un poco, tiene dos efectos positivos y encima es la handtrap del arquetipo, espera un segundo, una handtrap en un arquetipo casi olvidado, quien lo hubiese dicho jaja, llegamos al puesto 2, que como dije, sería un empate, el cual es entre el fuerza arcana X, el señor de la luz, y el fuerza arcana 21, el mundo, el señor de la luz solo se puede invocar de manera especial, enviando 3 monstruos en tu control al cementerio, y ambos efectos son positivos, el primero es que cuando destruye un monstruo del oponente y lo envía al cementerio, podemos seleccionar y agregar una carta de nuestro cementerio a nuestra mano, y su segundo efecto es que durante el turno de cualquier jugador, cuando un efecto, ya sea de monstruo, magia o trampa selecciona esta carta, este mismo pierde 1000 de ataque y niega el efecto de dicha carta y la destruye, a mi parecer, su segundo efecto es el más llamativo, y aunque pierde ataque, eso no quita que, por lo menos, negaremos hasta dos cartas del oponente que lo seleccionen, ganando buena ventaja la verdad, y el Fuerza Arcana 21, el mundo, es un caso curioso, primero mencionemos su efecto negativo, el cual es que durante la fase de robo del oponente, agrega la carta del tope del cementerio del oponente a su mano, por suerte no deja que el oponente liga, que agregar del cementerio a su mano, y si somos un jugador de metajuego de magic que se vino a yugio, podemos aprovechar el efecto, por ejemplo, si el oponente mueve su cementerio por algún efecto y no está en el mismo orden, y después se activa el efecto del mundo, podemos llamar a un juez y decirle, que el oponente movió su cementerio, sin ponerlo en el orden original, sé que suena muy rastrero, por eso dije lo de jugador de magic, más concretamente los que solo llaman al juez para ganar por warnings, pero si somos un jugador con principios, entonces usaremos el efecto positivo, el cual es que durante nuestra fase final, podemos enviar dos monstruos en nuestro control al cementerio, y el oponente se saltará su siguiente turno, eso si que es ventaja y no a Shbiloson jaja, y llegamos al puesto 1, el fuerza arcana X, el señor oscuro, Sid, era bastante odio, pero vamos, solo leamos sus efectos y no tardan, que si merece estar en este puesto, solo se puede invocar de manera especial, enviando tres monstruos en nuestro control al cementerio, su primer efecto le permite hacer dos ataques durante cada fase de batalla, pero si lo hace, se cambiará su posición de batalla, y solo se podrá cambiar hasta la fase final de tu próximo turno, y su segundo efecto es que si es destruido, destruye todas las cartas en campo, aquí tengo un conflicto, ya que el efecto del fuerza arcana 21 me gusta más, no siempre pueden ver monstruos que le quitan un turno al oponente literalmente, pero tiene un problema, y es que requiere dos monstruos para usar dicho efecto, además de que es durante la fase final, por lo que tendríamos que preparar y asegurar todo desde, mínimo, dos turnos antes, además de que su ataque no es tan alto en comparación a los otros dos fuerza arcana X, por otra parte, el señor de la luz tiene un efecto para negar cartas y destruirlas, pero, aparte de que pierde ataque, solo funciona si lo seleccionan directamente, por lo que no es infalible, y aunque tengan el mismo ataque, si se destruyeran al mismo tiempo, el señor oscuro seguiría ganando por su efecto, de destruir todas las cartas y campos y es destruido, y hasta aquí el video de hoy, para que no se vayan un poco secos por el primer puesto, les diré que si no fuera por sus puntos de ataque, el fuerza arcana 21, el mundo, se hubiese llevado este top jeje, en fin, espero que les haya gustado, y sin más que añadir, me despido, los veo en mi próximo video, adiós.